Si esta provincia tiene... Estas réplicas de dos dinosaurios representan en el Parque Jurásico de Castilla a los cientos de animales prehistóricos que habitaron el Valle Arequipeño de Majes hace 150 millones de años. Su tamaño fue calculado tomando en cuenta los rastros que dejaron en la zona de Querulpa y que se mantienen intactos. Los animales que fueron diseñados y hechos con fibra de vidrio son el mayor atractivo del Parque Jurásico que inauguró el gobierno regional. Y todo este conjunto tiene la idea de recrear lo que fue el paso de los dinosaurios hace 150 años. Si ustedes miran en este lugar pueden ver estos fosilizados, en este que es un museo de sitio y más petroglifos, que se están encontrando en las excavaciones que se están haciendo. Es decir, es un centro turístico, un centro de investigación, un centro de recreación. El Parque Jurásico toma como contexto real las 70 huellas de los dinosaurios, además de las réplicas de los animales, más de mil árboles recrean el paso de los gigantescos saurios por el lugar. También hay veredas que guían el recorrido hacia los cerros desérticos y empinados.